49 años se cumplen desde el último Mundial de Rodrigo Roque Valdés, celebrado en Monte Carlo. Valdés ganó dos encuentros antes que el Consejo Mundial de Boxeo le pusiera como contrincante a Monzón, quien no aceptó el combate, lo que le llevó a perder el título, aunque retuvo el de la Asociación Mundial de Boxeo. Valdés y Brisco se encontraron de nuevo para luchar por el título mundial de los pesos medianos del Consejo Mundial de Boxeo el 26 de mayo de 1974 en Monte Carlo, el cual ganó Valdés por knockout en el séptimo asalto. Valdés tuvo dos peleas más, las cuales ganó y se retiró después de vencer a Gilberto Amonte el 28 de noviembre de 1980 en el primer asalto. Valdés tiene un historial de 63 victorias, 42 de ellas por el knockout, 8 derrotas y 2 empates. Fue clasificado en el puesto 29 del ranking de Ring Magazine de los 100 mayores pegadores de todos los tiempos.